Cuando se trata de seguridad, las llantas son uno de los componentes más importantes del vehículo. Muchos conductores no están conscientes de la importancia que tienen los neumáticos en el automóvil. Estos son esenciales para la seguridad del vehículo, del conductor y de los ocupantes, ya que son el punto de unión entre el coche y el asfalto, y por ello juegan un papel fundamental en la correcta circulación y, lo más importante, para prevenir un accidente de tránsito. Uno de los errores principales en este caso es la falta de interés que le ponemos al tema de la calibración de las llantas. Entonces lo que le sugerimos nosotros es que se acerquen con su mecánico de confianza para hacer un buen chequeo. No solo que le falta aire, sino también el por qué le falta aire. ¿Cuatro en el mismo calibre? Exacto, porque te manejas el carro al mismo nivel, por decirlo así. Verificar el estado de las llantas puede llevar a evitarnos muchos accidentes. Acá podemos ver una llanta que ha tenido un buen mantenimiento y acá una que ha sido desgastada por no tener un adecuado mantenimiento de alineado y balanceo. Por eso es importante acudir a los expertos. No toman en cuenta que el alineado y balanceo es parte del mantenimiento del vehículo. ¿Qué se hace periódicamente? Depende del uso que le den. Se puede hacer de tres, cinco o seis meses como requisito mínimo. Eso le va a prevenir el desgaste de las llantas. En muchos casos, aunque ande muy bien la dirección y la suspensión, las llantas se gastan cada mes, cada dos meses, cada tres meses. Se le pone la llanta nueva y luego andan las llantas bien lisas. Claro que sí, porque si no anda mal alineado y mal balanceado, las llantas se van a ir más rápido, se van a acabar más rápido. Y lo que queremos es que dure un poco más, más con esta situación como estaba. Prácticamente es de andarlo todo bien, porque así nos ayudamos entre todos y cuidamos al demás motorista. Es importante recordarle a usted que conduce que según el reglamento de tránsito, no portar llanta de repuesto o circular con llantas lisas equivale a una multa de 11 dólares con 43 centavos. Al darle un buen mantenimiento a las llantas, se puede reducir los riesgos de accidentes y proteger su vida y la de los demás. Eduardo Rivas para Tele2.